Y nací en una pobreza, tu hambre y lloras de dinero, tu otro cariñito, pero yo no te quiero Me pides a mi curarte, con los amores de un rico Y mi triste la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, que no era de tu hijo Me pides a mi curarte, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, que no era de tu amor Me pides a mi curarte, con los amores de un rico Y mi triste la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, que no era de tu hijo Me pides a mi curarte, con los amores de un rico Me pides a mi curarte, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, que no era de tu hijo Pero también se puede llevar a escenarios grandes, nos pueden invitar a... París y Finis, ¿verdad? ¿Se pueden presentar en presentaciones particulares? En presentaciones particulares, en su casita, pero también que a mi viene un empresario por aquí Que dice, pues las quiero llevar para Nueva York, las quiero llevar a... También vamos por allá, vamos a Sudamérica, vamos a Europa, donde les guste, a la avenida Europa ¿Tiene...? ¿Cuánto tiempo tiene? Las niñas vienen aquí, que llegaron de México, tienen un año Este... con coyotes pagados y todas las cosas, que estuvo muy bien en la corra ¿Viven en Selma? Aquí vivimos en Selma Estamos para servir, podemos ir a cualquier barco Hemos tocado a dos personas En medio de la pandemia, nos invitaron a tocar en una... A una... Hacía una... una jespecita, nosotros teníamos que ir a hacer un chido Y nos quedamos pero bien emocionados, porque por aquí por ahí ni íbamos a tocar Y llegamos, y eran dos señores Y a ver, pues... Están los invitados, no había invitado Están los invitados, tuvieron que sacar a los niños ahí A los niños, a ver, venía para hacer una... Sí, digamos, que estamos para tocar para... Para cualquier lugar Vamos a tocarles una canción de las... de las Palomas Que se llama El tren pasajero ¿Cuáles son las viejitas? Sí, muchísimas, que ya nadie toca ¿Qué me sé qué ni los...? Pues a ver que su CD está muy bueno, ya lo escuché Y bonitas canciones de... El tren pasajero, por ahí El tren pasajero El tren pasajero, por ahí El tren pasajero, por ahí Están sin la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanas, mis padres, mi anino? Yo quiero, yo... ¡Te labrum, por ahí Y un gran ruto de su consueno ¿Dónde estarán mi adorant? Yo de su voz quitar Si sueña Con su carita Morena Cuando élresso Me abraza Un suspiro, un suspiro, un altre pasajero Era cuando el sufrido viene en el extranjero Cuando me vayas del norte a Cuba, regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena En mi cita sagrada, mi madre cuarta lugar La protectora de mi alma, traigo en mi pecho, la palma Un suspiro, un suspiro, un altre pasajero Y mira cuando el sufrido viene en el extranjero Traemos CVs y traemos tarjetas, proceden quebrarles En su casa estamos para salirles También tenemos una guardia llena de dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!